Ahora vamos a hacer un postre muy sencillo, muy sencillo y seguro muy rico. Van a tener tres manzanas, tres exactamente, tres manzanas ya peladas y cortadas en cuadritos. Y a estas tres manzanas le vamos a poner, hay unas latas que venden fruta en almíbar. Yo compré una lata de frutas variadas en almíbar, pero también le pueden poner piña para que ya empiece a ser, digamos, una ensalada navideña, si lleva piña. Pero le vamos a poner una taza extra de estas frutas que tienen almíbar. Y luego aquí mismo le vamos a poner el yogur natural. Es una taza de yogur natural o taza y media de yogur natural. Y la vamos a mezclar. Yogur natural, bien rico. No lleva mayonesa ni crema. Es yogur natural. Es una ensalada fresca, un postre delicioso. Porque ya después de aquí la vamos a meter al refri para que cuaje de manera muy rica. Ahí está nuestra manzana, nuestra fruta que pinta de colores. Pueden ponerle unas cerecitas extras. Le pueden poner, pues si tienen fruta natural, pero a mí me gusta la que tienen almíbar porque tiene un dulce rico. Ya está por ahí ladrando Mercy, pero bueno, esto es una casa normal. Y ahora le vamos a poner el jugo del almíbar. No mucho, poquito. Todavía falta. Y lo vamos a ir midiendo. Ahí lo vamos a ir midiendo. ¿Saben qué? Déjenme, le digo a la Mercy que se calle. Fuimos a ver qué quería la Mercy y aproveché para echarle un poquito más de fruta. Va a quedar jugosita, pero no se espanten porque falta el ingrediente que le va a dar un sabor delicioso. Hasta lo puse en una taza navideña porque también puede servir, ahí están, unos bomboncitos malvaviscos chiquitos. Miren qué linda queda como para una fiesta o para Navidad. Toda la taza de malvaviscos, toda, toda la taza de malvaviscos. Miren qué bonita está, de colores, fresca. Ahora lleva, fue un cuarto de taza de nuez. Habrá quien no le guste la nuez, pues póngale almendra picadita o nuez de castaña. Pero bueno, yo le puse nuez que era la que tenía aquí en casa. Miren qué delicia. No hombre, si ustedes supieran, huele dulce, dulce, dulce. Y al final, ya nada más un toque final, un cuartito de pasitas. No hombre, delicioso. Si sienten que les falta azúcar, pues pónganle una cucharadita más de azúcar. Que yo no creo porque ya el almíbar y toda la fruta es muy dulce, los bombones son muy dulces. Entonces eso, cuando suelte sabor adentro del refri, ya va a quedar esta ensalada deliciosamente dulce. Le termino de poner todas nuestras pasitas, que fue un cuarto. Solamente es un toque especial de pasitas. Y ahí tenemos ya nuestra ensalada de navidad. Al final, al servirle, pues ya le ponen más malvaviscos en la punta, una cereza, ¿por qué no? Vamos a refrigerarla y ahorita la probamos. Deliciosa. Bueno, pues yo ya me serví. No me aguanté las ganas. Ahí está. Fresca, rica, dulce. Y de premio me voy a poner, pues dos bomboncitos más, ¿por qué no? Bueno, hasta un rosita. Pueden llevar cerezas, pero yo no tenía ya cerezas. Feliz Navidad. Buen provecho con su postre. A ver. Mmm. Mmm. No necesitaba azúcar, ¿eh? Hay a ustedes su sabor, pero no necesita azúcar. Ya con lo que le pusimos es más que suficiente. Buen provecho. Bueno, denle like y toquen la campanita. No olviden de suscribirse. Gracias. Gracias. No olviden de suscribirse. No olviden de suscribirse.